Cubanos residentes en ciudades italianas como Roma, Nápoles o Florencia, se han manifestado este lunes vestidos de blanco para pedir la libertad de Cuba y sumarse a quienes quieren secundar una marcha pacífica en la isla, que no ha sido autorizada por el gobierno cubano. Una treintena de personas se congregaron en la romana Plaza Albania, a pocos pasos del circo macio, y lucieron pancartas con lemas como libertad para el pueblo cubano, el cambio es ya, no más dictadura, por una Cuba democrática o patria y vida. Estamos aquí reunidos con un grupo de cubanos en Roma, apoyando al pueblo cubano, donde estamos hoy pidiendo libertad al pueblo cubano, pidiendo la libertad de nuestro país, por un gobierno que nos tiene en dictadura por más de 62 años, y estamos aquí defendiendo nuestra libertad. La iniciativa está promovida por la Plataforma Virtual Archipiélago, liderada por el dramaturgo y activista Junior García Aguilera, retenido desde el domingo en su domicilio, y es heredera de las protestas del 11 de julio, las mayores en décadas en Cuba, y el fruto de descontento y la grave crisis que atraviesa la isla. Yo creo que el cubano ha tenido un despertar cívico, han empezado a entender cuáles son sus derechos de manifestarse, de expresar su ideología sin temor, que se han dado cuenta que tienen ese derecho y lo están empezando a ejercer, están empezando a reflexionar después de tantos años de adoctrinamiento, están como teniendo un despertar cívico importante. Está previsto que este lunes se celebren protestas en cerca de un centenar de ciudades de todo el mundo en apoyo a esta marcha pacífica.